¿Es acerca de la sesión que van a tener el día de mañana? Sí, el día de mañana tenemos reunión de la Comisión Ejecutiva Estatal. Vamos a reunir de los cinco municipios con el fin de analizar y hacer las diferentes propuestas para la realización de la alianza que tenemos con Morena y ver cómo la vamos a aterrizar. Así mismo, bueno, pues tenemos ahí, vamos a recibir también varias propuestas de compañeras y compañeros que están como candidatos para los diferentes distritos a lo largo del Estado, tanto en presidencias como en distritos. ¿En las presidencias municipales ya tienen algunos nombres que pudieran saltar? Mira, hasta el viernes. No quisiera yo adelantarme porque es un acuerdo que tenemos. El viernes vamos a hacer varios planteamientos que tiene cada uno de los municipios. Entonces no quisiera yo adelantarme para no de alguna manera violentar la situación anterior del partido. Pero sí, sí tenemos nombres para prácticamente todos los municipios. Entonces, en definitiva, en Baja California Sur van en alianza con Morena. Ese es todo el esfuerzo que estamos haciendo. Consideramos que es lo más correcto. Esperemos que no haya algo que trabe esta voluntad que tenemos de ir en alianza con Morena a lo largo y ancho del país. ¿Esto sería únicamente para la cuestión federal o sería para también...? No, estamos hablando de que nuestra intención es ir también en lo local. O sea, nosotros pensamos que es lo más sano que vayamos en todo igual porque si no creamos confusiones. Entonces es importante buscar que vayamos todos juntos. Muchas gracias. Gracias.